...para adelante, como sea, pero hay que sacarlo, hay que movernos, hay que disfrutar de lo que tenemos y que cada vez vemos a nuestra juventud tiradas en parques, tiradas con 15, 16 años, niños que no quieren estudiar pero que tampoco tienen un sitio donde irse a formar y eso hay que evitarlo, hay que erradicarlo totalmente. Se puede superar en idiomas, superar en por qué no, como decía antes, en electricidad, en lo que sea, hay que hacer algo tenemos que tener una base, basta ya de ser un pueblo ignorante, hay que espabilarnos, sea lo que sea yo desde aquí a la juventud les animo, por favor, de que vayan a donde tengan que ir, que pidan ayuda que el pueblo, y no dejen que los que lleguen de alcalde hagan lo que quieran, sino que ustedes mismos pidan lo que necesitan. Muchas gracias por escucharme y gracias por asistir a este mitin. Buenas noches. Agradecerles la asistencia a este mitin, nuestro primer mitin en Arguineguín, mi pueblo y encima en la madre de todas las plazas, que es esta de las Marañolas. Así que permítanme, por favor, que me encuentre especialmente nervioso. Aquí me encuentro, en este ambicioso proyecto, tanto para mí como para el resto de mis compañeros. Ambicioso por lo que implica, que no es otra cosa que darle a Mogán y a su gente lo que todos ansiamos. Planificación, gestión, trabajo, cercanía, respeto y un largo etcétera de principios y valores perdidos desde hace ya varios años en la política municipal y en el actual grupo de gobierno en particular. Yo particularmente me encuentro aquí porque me duele Mogán. He nacido y vivido aquí, junto con todos ustedes, y prácticamente veo a Arguineguín en la actualidad, tal y como la recuerdo hace cuatro años. Todo igual. Prácticamente nada ha cambiado. Estoy aquí hoy porque, aunque les parezca una locura, un común denominador de quienes conformamos Siuca Mogán es darle un giro de 180 grados a nuestra política municipal. Aunque les parezca una locura, estoy aquí porque vamos a recobrar la confianza y la fe en la política de todos y cada uno de ustedes. De todos y cada uno de los moganeros y de las moganeras. Con nuestro proyecto, si nos dan su confianza, les aseguro que esto que acabo de decirles ocurrirá antes de que finalicen los cuatro primeros años de nuestra legislatura. Les aseguro... Les aseguro que recobrarán la fe no solo en la política, sino en las personas que la ejercen. Por eso les pido un voto de confianza. Porque les aseguro que si nos dan una oportunidad, solo una oportunidad, de que vengamos aquí y acabemos con su apatía en la política, lo vamos a conseguir. Y lo haremos... Y lo haremos... Materializando todos y cada uno de los puntos que verán desglosados en nuestro programa político a realizar en los próximos ocho años. De no ser así, créanme cuando les digo que asumiré mi derrota con lealtad, dándoles la cara y sabré marcharme. Estén seguros de que no intentaré justificar mi falta de compromiso, compromiso que estoy adquiriendo aquí hoy con todos ustedes, con excusas tontas, tales como la existencia de crisis, crisis tras la cual intenta el actual grupo de gobierno esconder su total y absoluta falta de gestión, grupo de gobierno encabezado por don Francisco González. Quisiera... Quisiera dejarles claro una cosa. Como ya dije a los vecinos de playa de Mogán, no les quepa la más mínima duda de que Siuca Mogán para nada le apetece perder ni tan solo un minuto de su tiempo en hablar del señor González, pues es por todos conocido en su calidad de gestor político. Convivimos en un municipio pequeño donde todos nos conocemos, si no directamente a través de terceras personas o como mínimo por referencia. Así que nada le voy a contar del señor González, que ustedes no sepan ya. Eso sí, no podemos dejar pasar por alusiones estos comentarios que acaban de escuchar ustedes aquí hoy, vertidos en televisión, en Canal 13 concretamente, hace poco. Simplemente queremos dejar claro que no vamos a entrar en este juego de descalificaciones. Queremos dejar claro que queremos dejar atrás estas formas de hacer política, estas formas de hacer las cosas. Simplemente queremos dejar claro que lucharemos desde el seno de nuestro grupo, cada uno de nosotros, incluso en nuestro plano individual y particular, para que en el futuro nuestra máxima autoridad municipal jamás y nunca vuelva a verter en un medio público, ni tan siquiera privado, estas tristes afirmaciones descalificativas e hirientes. De las que a todos nos da vergüenza ajena escuchar y con las que no nos sentimos para nada identificados. Entre todos, tenemos que cambiar esta forma de trabajar que lo único que denota es su propia inseguridad, su propia inestabilidad, su falta de gestión, su desorganización y, en definitiva, su falta de liderazgo político. Gracias. Señor González, ¿Qué duda cabe de que hubiese dicho usted muchísimo más de sí mismo si, por ejemplo, mostrase cierto orgullo por el hecho de que un grupo de jóvenes de su municipio, como estos que se encuentran hasta ustedes aquí hoy, con inquietudes políticas y realmente preocupados por el devenir de nuestro municipio, se presente a unas elecciones, aunque no sea con sus mismas siglas políticas, en lugar de llamarlos sensibles, emocionalmente manejables y débiles desde el punto de vista de la captación, entre otras muchas más cosas de las que me da vergüenza en hablar. Lo único, lo único, lo único que ha conseguido es describirse usted a sí mismo y describir el por qué usted está donde está, que, lejos de ser por su vocación de servicio público, es por suicidio textualmente sus propias palabras, intereses ocultos o reparto de pasteles, como también ha dicho en otros medios. Gracias.